Voy a empezar en este ejercicio por representar gráficamente los diferentes datos que me dan Me dan el punto 4, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Está por allá arriba Ahí tengo un punto Casi me caigo de pizarra Este es el punto p Y el punto q es menos 6, 5 3, 4, 5 Ahí está Tengo dos puntos Este, perdón, esto es q P y q Y esta recta que pasa por el origen y tiene un vector de vector que es 1 en x, 2, 0 Que por poco no le pega a aquel Al 4, 9 Pasa muy cerquita Lo voy a desviar un poco Porque si no no se va a apreciar me parece Después Ahí tengo la recta Y tengo el punto q y el punto p Y me dice que encuentre un punto r perteneciente a la recta l Tal que arme un triángulo con p, q y r Que sea rectángulo en p O sea El primer caso es Que yo busque Un punto Perteneciente acá a la recta Un punto r Tal que este ángulo sea de 90 grados Y este triángulo P, q, r Sea rectángulo Muy bien Vamos a ver como plantear eso Recuerden que Un sinónimo de triángulo rectángulo Es el teorema de Pitágoras Yo podría plantear que La distancia entre q y p al cuadrado Más la distancia entre p y r al cuadrado Es igual a esta otra distancia al cuadrado Se puede hacer así Pero se complica un poco Es más fácil pensando en lo siguiente Si Debe ser rectángulo O sea debe tener ángulo recto en p Rectángulo en p Entonces El vector qp Debe ser Perpendicular al vector rp Por ponerlo de alguna manera Este vector debe ser Perpendicular a este Y cuando hablo de vectores Que me digan que es perpendicular Es lo mismo que poner Que qp Producto escalar por rp Esto es igual a 0 Ahora Mi punto r Que pertenece a L Va a tener esta forma Va a ser Lambda por 1 Coma Lambda por 2 O sea Lambda 2 Lambda Esta es mi incógnita Parece Una cosa rara Pero Si yo hayo el valor de r Tengo el valor de la incógnita Entonces voy a plantear esto qp es p menos q Punto final Menos punto inicial rp es p menos r Todo esto igual a 0 Muy bien ¿P cuánto vale? 4 a 9 4 a 9 4 a 9 Menos q Menos 6 5 Todo esto que es un vector Producto escalar por p que es 4 a 9 Menos r Este Lambda 2 lambda Todo igual a 0 ¿Qué me queda acá? 4 menos menos 6 Es 10 9 menos 5 Es 4 Producto escalar por este Por 4 menos lambda Punto y coma 9 menos 2 lambda Ahí Esto es un vector Y esto es otro vector El producto escalar es 10 Por 4 menos lambda Más 4 Esto era 4 4 por 9 menos 2 lambda Esto igual a 0 Me queda Hago la distributiva Esto es una ecuación Ahora sencilla 40 Menos 10 lambda Más 36 Menos 8 lambda Igual a 0 Paso los lambda Allá y me queda 40 76 es igual a 18 Lambda Lambda es igual a 18 Perdón 76 Sobre 18 Con ese valor voy a tener El punto R O sea acá mismo digo R es igual a Lambda O sea 76 sobre 18 Lo puedo dividir por 2 Son 38 sobre 9 38 sobre 9 Punto y coma Y 2 por lambda 76 Sobre 9 Me pedían el punto No el valor de lambda Si yo en un examen Me piden el punto Y dejo el valor de lambda Yo diría Ya está listo Y es probable Que no me lo den por Resuelto Porque me pedían una cosa Y lo dejé por la mitad Muy bien Ahora vamos a ver la otra Me plantea la posibilidad De que sea rectángulo En este Si No en P Sino en R O sea que Es probable que tenga La pregunta es ¿Cómo puedo saber eso? Y de antemano Es difícil verlo Que este Triángulo Sea rectángulo acá Y puede haber un par De soluciones Vamos a ver De donde surge Porque podría haber Un punto R por acá Y otro punto R acá Vamos a ver Si gráficamente Yo veo que hay dos soluciones Porque me imagino Apoyando una escuadra Acá y acá Los catetos Y el vértice En esta recta Y otro acá Tendría que ver Que analíticamente También surgen Dos soluciones Vamos a plantearlo Me dice Ahora que QR Debe ser perpendicular A PR Vamos a representarlo acá QR es este vector Debe ser perpendicular A este otro A PR Por lo tanto Esto equivale a decir Que QR Producto escalar PR Es igual a 0 QR que es Es el punto final Lambda Dos lambda Dos lambda Menos el punto inicial Que es Menos seis cinco Esto es este primer vector Producto escalar Por PR es R Lambda Dos lambda Menos p Me queda Lambda Menos menos seis Lambda más seis Punto y como Dos lambda Menos cinco Dos lambda Menos cinco Producto escalar Por Lambda menos cuatro Dos lambda Menos nueve Bueno Hago este producto Y me va a quedar Componente a componente Lambda más seis Por lambda Menos cuatro Más Dos lambda Menos cinco Por Dos lambda Menos nueve Debe ser igual a cero Acá me queda Lambda al cuadrado Más seis Lambda Menos cuatro Lambda Menos veinticuatro Cuatro más Cuatro lambda al cuadrado Tiene pinta de ecuación De segundo grado Menos dieciocho Lambda Menos diez Lambda Más cuarenta y cinco Igual a cero Lambda al cuadrado Más cuatro Lambda al cuadrado Cinco Lambda al cuadrado Seis lambda Menos cuatro Son dos Dos positivas Menos dieciocho Menos diez Son menos veintiséis Lambda Y veinticuatro Negativos Más cuarenta y cinco Son veintiuno Más veintiuno Igual a cero Esto es una ecuación De segundo grado Que se resuelve Con la Fórmula resoluente A ver Hasta ahí voy bien Y tengo dos valores Lambda uno Es Uno Y lambda dos Es cuatro coma dos Los dos son válidos Hagan ustedes la ecuación Para ver que llegan a esto Y después planteen Que R Uno es Lambda y dos Lambda O sea Uno dos Y R dos Otro punto Será Cuatro coma dos Cuatro coma Ocho coma cuatro Si ustedes Usan estas coordenadas O estas Cualquiera de las dos Y calculan la distancia Entre los puntos Van a ver que se cumple El teorema de Pitágoras Eso nos da la pauta De que esto está bien Esa verificación Se la dejo a ustedes Adelante ¿Qué es lo que se cumple